¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal de YouTube Como vieron en la miniatura de este video Y vamos a estar haciendo un review reseña Sobre mi nuevo Zetaba Pero primero vamos a mostrar todas sus partes Después la vamos a estar patinando Y luego voy a dar mi opinión hasta el final Así que... Vamos con el montaje Efectivamente banda ya estamos acá Y vamos a armar la Winkowski Ahora vamos a lijar El momento de más tensión Vamos a cortar una ¡Gracias! Pues en cuanto a la tabla Es una Santa Cruz del promo del Erick Winkowski Es la modelo Spaced Out Como pueden ver Decidí ponerle rails a esta En cuanto a los trucks Son unos Independent 159 Hollow Y las ruedas Speedfire 56mm de dureza 101A Unos momentos después de ver Y bien banda ya estamos aquí en la skate plaza local Entonces voy a estar patinándola Y aclarando unas cuantas dudas Que pueden surgir Conforme a este tipo de tablas Así que acompáñenme Y bien Como primera gran duda que surge con este tipo de tablas Es el Oli Y es que bueno Muchas personas piensan que el Oli Es diferente Se tiene que hacer de una diferente forma O así Cuando la verdad es que no El Oli es básicamente igual que cualquier otra tabla Solo que Con esta Winkowski por ejemplo Bueno no quiero entrar en teoría Pero para hacer un Oli Lo que te ayuda es el cóncavo del nose Esta como pueden ver Casi no tiene cóncavo Entonces ¿Cómo se hace para poderla elevar? Pues por lo que yo me he dado cuenta De en unos cuantos meses Que ya llevo patinando Este tipo de tablas Para poder levantar este tablón Literalmente tienes que usar todo En vez de raspar solo con esta parte Tienes que raspar con todo el pie Y que también Tienes que saber controlar El pie con el que lo vas a raspar Me ha pasado Que cuando lo raspo muy fuerte El pie se me sale Como que queriendo ser guapo Entonces si Las únicas dos diferencias grandes de Loli Es que con esto tienes que controlar Más tu raspado Y hacerlo con más fuerza Y con todo el pie Igual una pregunta ¿Se pueden hacer todos los trucos Con estas tablas? Por supuesto que si Ahorita voy a intentar Flip Que no me sale Pero lo voy a intentar Ahora en cuanto a trucos Normales que me salen Veremos el frontside Oli Fake y Oli Y el Halttaf Más o menos Vamos a darle ¡Gracias! Y ahora van Mis trucos favoritos Exacto Con esta tabla Se pueden hacer Trucos de la Old School Perfectamente ¡Gracias! Así que bueno Como conclusiones finales Diría Al principio Si se me hacía súper pesada Pero es cuestión de todo Que te vayas acostumbrando Como pudieron ver Se pueden hacer absolutamente Todos los trucos Estas no tienen limitaciones Bueno Tal vez con la excepción del nose Pero Se puede solucionar con el tail A mi personalmente Me gustan mucho estas tablas Y los trucos Solo es cool así Así que bueno Yo ya no tengo nada más De decir Si les gustó el video Si también Como lo ven merecido Dejenme un like Que yo lo vea Comentenlo Compártanlo Para que más gente Lo siga viendo Y bueno Nos vemos Hasta el siguiente truco ¡Chao!